El piloto de Punta Arenas El piloto de Punta Arenas ¿Qué mayor satisfacción que haber salvado a 22 náufragos que la ciencia llevó al polo? Agosto de 1916 Este era el invierno más frío de la última década Para el piloto pardo, los obstáculos comenzarían a manifestarse Enfrentando las olas del mar de Drake Más tarde, sería la espesa bruma que cegaría su andar Por último, peligrosos témpanos Que a veces formaban una muralla impenetrable Podrían frustrar este desesperado intento de rescate Para el famoso explorador Ernest Shackleton Este era el cuarto intento de rescate de sus compañeros expedicionarios Aislados por más de 20 meses Y cuatro de los 20 En la inhóspita isla elefante Shackleton era amante de las aventuras Que vivió como marino mercante recorriendo el mundo desde los 16 años de edad Pero esta desesperada situación Desafiaba su honor y lealtad Cuentan que de niño Shackleton excavó un profundo hoyo en el jardín de su casa Porque deseaba atravesar la tierra para llegar así a Australia Quizás ahora se preguntaba ¿Sería posible lo imposible? Rescatar a sus compañeros Con vida Con vida Con vida ¡Gracias por ver el video! Antártica, la última frontera, una masa de hielo 20 veces más grande que Chile. ¿Qué hace que este territorio tan inhóspito y alejado del resto del mundo haya sido un lugar tan atractivo para tantos expedicionarios? A partir de 1890, las naciones europeas, que eran más desarrolladas y que tenían avanzado el proceso de revolución industrial, empiezan una campaña de prestigio en la cual el prestigio se ganaba por los nuevos descubrimientos de tierras que se hicieran, por las nuevas adquisiciones de tierras que se hicieran. No nos olvidemos que en la etapa que viene el reparto de las Chinas, reparto del África y, por supuesto, el reparto de la Antártica. Era un trofeo. La Antártica era la última parte del mundo que quedaba por repartir. Casi cuatro siglos antes, la obsesión de Cristóbal Colón por descubrir nuevas latitudes se expandía hasta los mares del sur. En 1520, Hernando de Magallanes sería el primer europeo que navegaría el estrecho, que después llevó su nombre. En ruta a una salida desde el Atlántico al Océano Pacífico, miembros de su tripulación pisaron territorio que sería parte de Chile más de tres siglos después. Pedro de Valdivia, que sumaba el Reino de Chile para la Corona Española en 1541, señalaba que más al sur existía un área llamada Antártica. De hecho, Alonso de Ercilla, soldado del ejército conquistador de Valdivia, describe en su poema épico La Araucana a Chile, fértil provincia y señalada en la región Antártica famosa. Los yámanas, indígenas nómades que vivían en los canales australes de Chile, se aventuraron más al sur, llegando al mismo Cabo de Hornos. En 1620, la expedición holandesa liderada por Willem Southam y Jacob Lemaire, constataban el avistamiento del Mar de Todas las Furias, al que llamarían Cape Horn, Cabo de Hornos. El navegante James Cook, quien fue el primer navegante en constatar la existencia de la Antártica en su segundo viaje en 1775, confesaría sobre el Cabo de Hornos que, no hay en la naturaleza otro sitio que presente más salvajes y horripilantes visiones. Pasaría más de un siglo para que esta área fuera una ruta comercial comúnmente utilizada. Ya en el año 1892, transitaron por el Cabo de Hornos más de 1.200 naves. Sin embargo, solo en 1905, 53 embarcaciones sucumbieron, y hasta la actualidad, el llamado fin del mundo ha sido para 10.000 marineros el fin de sus días. Grandes navegantes como el mismo James Cook, Sir Francis Drake, o un número de expedicionarios científicos, tales como Jules Dumont-Dourville, tuvieron contacto con los intimidantes hielos antárticos, y sus relatos inspiraron a muchos expedicionarios a recorrerla. Una expedición a bordo de la Goleta Ancud, y comandada por Juan Williams, establecería el primer enclave chileno en el Estrecho de Magallanes en 1843. Primero, se establecía el Fuerte Bulnes, y cinco años después, la colonia se trasladaba a 60 kilómetros al norte. Así nacía Punta Arenas, que años después, serviría de base de operaciones para un gran número de expediciones a la Antártica. 1880, 1890, todas las expediciones que iban, todos habían pasado por acá, y tocado en Punta Arenas, sin alguna medida, siendo atendidos acá, sobre todo en materia de servicios de todo tipo. Había operación ballenera y lobera basada en Punta Arenas. Claramente, esta era la región desde donde se operaba hacia la Antártica. Las expediciones anteriores, aquí estuvo Scott, aquí estuvo Munson, aquí estuvieron todos quienes iban a la Antártica. A comienzos del siglo XX, tres exploradores antárticos cautivaron la imaginación del mundo. Los británicos Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton, y el noruego Roald Amundsen. El trofeo sería, llegar al Polo Sur. La primera expedición de Scott, entre 1902 y 1904, recorrió más de 5.000 kilómetros, pero solo llegó a 875 kilómetros del Polo Sur. Shackleton, quien fue miembro de esa expedición, y que tuvo que abandonar aquella aventura, víctima del escorbuto, prometió volver a intentarlo. En 1907, y a bordo del Nimrod, Shackleton zarpaba desde el puerto de Littleton, en Nueva Zelanda, con gran ilusión. Sin embargo, la escasez de medios, le permitió llegar casi dos años después, a solo 180 kilómetros del mítico Polo Sur. Scott, a bordo del Terranova, y financiado por la corona británica, volvía al continente blanco, para intentar una vez más la elusiva conquista. Sin embargo, al mismo tiempo, un potente retador le salía al camino, el noruego Roald Amundsen. Entre 1903 y 1906, Amundsen ya había alcanzado un portentoso logro, al ser el primero en cruzar por el Ártico, desde el Océano Atlántico al Pacífico. Además, en esa expedición, Amundsen había aprendido un gran número de técnicas de sobrevivencia y logística, alternando por largos meses con los Inuit, esquimales que viven en el Ártico americano. Amundsen era un hombre que tenía mucha experiencia polar, también antártica, porque había venido con Gerlach, hacia fin del siglo XIX, en el Bélgica, y por lo tanto conocía muy bien de lo que él quería avanzar. Una vez que falló su proyecto de ir al Polo Norte, después de que se conoció la llegada primera de un norteamericano. Para Scott, su misión no solo era llegar al Polo Sur, sino que también realizar, junto a un equipo de científicos, una serie de estudios. Todo esto le exigió avanzar por los hielos con un peso mayor a una tonelada, limitando la velocidad de la expedición. Por el contrario, para Amundsen, este era ante todo un récord deportivo. Para ello, desembarcó más al norte, en la costa más cercana al objetivo, viajó con menos peso y aprovechó la habilidad natural de los esquiadores de su grupo. El 15 de diciembre de 1911, Amundsen lograba clavar la bandera noruega en el Polo Sur. Su aventura duró menos de 100 días. La penosa marcha de Scott y sus compañeros, soportando enormes tempestades de nieve y temperaturas de 60 grados bajo cero, fue inútil, ya que arribarían un mes después que Amundsen al codiciado objetivo. Más aún, volviendo al campamento base en el Mar de Ross, los cuatro miembros del grupo perecerían, exhaustos y carentes de alimentos por muchos días. Los hielos antárticos pueden presentar bellos paisajes, colores de fantasía, pero también inmensidades solitarias y peligrosas, que pueden destruir con la mayor crueldad los sueños de muchos. Ese fue el destino de Robert Falcon Scott y de muchos otros valientes que fueron solidarios hasta el final. Lo último que escribió en su diario fue Por favor, Dios, cuida a nuestra gente. El fracaso y muerte de Scott no disuadió a Ernest Shackleton. Inmediatamente comenzó a reclutar a científicos y tripulantes para su nueva expedición, The Imperial Transantarctic Expedition. Shackleton tenía que hacer algo diferente. Él traza una cosa absolutamente distinta, desafiante. El fondo es ingresar por el Mar de Bell haciendo una cintura a los Pac-Ice que habían en esa zona para lograr desembarcar en un determinado punto lo más cercano a la trayectoria del polo, cruzar por el Polo Sur, o sea, además cumplir lo que Amut se cumplió y lo que Scott intentó y salir por el Mar de Rosas. Shackleton publicó en un periódico inglés un curioso aviso que concuerda proféticamente con su humor irlandés. Decía, Ernest Shackleton Ernest Shackleton siempre manejó muy bien eso porque, claro, era una persona que necesitaba reunir fondos para sus exploraciones. Él aprendió de los expedicionarios antiguos, anteriores, que él tenía que manejar por un lado un bagaje científico y por otro lado un manejo publicitario de mejor nivel. Porque si no tenía un manejo publicitario y no estaba vendiendo su imagen como explorador que estaba conquistando algo en nombre de la ciencia no podía conseguir los recursos. El Bergantín Endurance que zarpaba desde Plymouth en Inglaterra el 8 de agosto de 1914 pasaba por Buenos Aires para aprovisionarse y llegaba a Stromnes una estación ballenera noruega ubicada en Georgia del Sur. En ese momento estallaba la Primera Guerra Mundial y la dotación le había ofrecido su apoyo en el área al almirantazgo que se había negado a apoyarlo económicamente. La respuesta de su jefe Winston Churchill fue enigmática. Prosiga. Se lanza en esta aventura sabiendo que tiene muchas cosas en contra y me da la impresión que era bastante etosudo si queremos porque a pesar que los balleneros le dicen no sigan el mar está malo se está congelando demasiado pronto no parece un buen año entonces él sigue igual. La expedición zarpó desde Georgia del Sur el 5 de diciembre de 1915 hacia el mar de Wedel y su objetivo era la Bahía Basel el hielo se hizo presente casi inmediatamente. A fines de enero y a poco de llegar a su destino y después de avanzar más de 1200 kilómetros la nave quedó aprisionada por los hielos y Shackleton pagaba por su audacia. Shackleton estuvo a 80 kilómetros de cumplir su meta de llegar al continente antártico. O sea, estaba al lado de lo que había navegado desde el lugar donde él partió hasta el lugar donde pretendió llegar. Era muy poco, era menos del 2% del trayecto total. O sea, él sabía que estaba arriesgando a los hombres desde un principio. No era que la suerte o el tiempo le jugó en contra. Él lo sabía. Arrastrado por la masa congelada, el Endurance era desplazado lentamente hacia el oeste y después en dirección al norte. Pronto, Shackleton le ordenaría a los tripulantes que abandonaran la nave junto a 60 perros, dos cerdos y una gata. El 27 de octubre de 1915, la masa congelada terminaría por aplastar al Endurance y frustrar definitivamente una expedición en la cual Shackleton había invertido todos sus recursos económicos. Después de cinco meses a la deriva y más de 2.000 kilómetros de recorrido, el hielo comenzó a romperse peligrosamente y había que buscar un destino en tierra firme. Para Shackleton, la isla de excepción era una alternativa, ya que era utilizada por balleneros. Yo creo que disyuntías puede haber tenido en la mente, pero la dificultad del clima, la dificultad del terreno, la dificultad de las corrientes marinas que en el fondo van haciendo retroceder los hielos, lo llevan a Isla Elefante sí o sí. El 9 de abril de 1916, los tres botes salvavidas fueron lanzados al agua y avanzaron en convoy y a favor de la corriente, muchas veces chocando peligrosamente con los témpanos en ruta a Isla Elefante. Los náufragos llegaron después de un viaje de seis angustiosos días al único lugar que se prestaba para levantar un campamento, en el sector norte de la isla. hoy, esta pequeña faja de rocas y nieve es solamente habitada por miles de pingüinos y yace rodeada por empinados acantilados, un imponente ventisquero, hielos sumergidos en su entorno y se percibe más erosionada que hace cien años. Aún peor, los expedicionarios estaban aislados en un lugar apartado de cualquier ruta náutica y por lo tanto, había que buscar ayuda. Para ello, se acondicionó a uno de los botes, el James Keard, de siete metros de longitud, para que Shackleton y otros cuatro hombres fueran en busca de socorro a Georgia del Sur. El heroico viaje de casi mil trescientos kilómetros que incluyó diez tempestades y una penosa escalada de tres de los integrantes por montañas y glaciares de dicha isla, terminó diecisiete días después en la misma ballenera, desde donde la expedición se había iniciado casi dieciocho meses antes. Dos intentos de salvataje fueron infructuosos, el primero con el ballenero Southern Sky y después con el pesquero uruguayo Instituto de Pesca Número Uno. Ambos intentos, se encontraron con hielos infranqueables antes de llegar a Isla Elefante. A estos dos fracasos, a Shackleton se le sumaba la trágica situación de su mal planeada expedición que había partido desde Australia y que lo esperaba como gandebu en el Mar de Ross. El mal acondicionado buque Aurora estaba perdido a la deriva y tres expedicionarios habían perecido en una de las diez brutales tormentas de nieve que el grupo tuvo que soportar. Shackleton había estado dando vueltas por todos menos por Punta Arenas pero cayó en cuenta de la importancia de Punta Arenas en el momento determinante de la angustia. La Punta Arenas de ese momento 1916 es la Punta Arenas espléndida de la época de oro. Shackleton viaja a Punta Arenas y se reúne con empresarios y miembros de la comunidad británica local pidiéndoles ayuda para realizar un tercer intento de rescate ya que las respuestas desde Inglaterra eran corteses pero inútiles debido a las limitaciones impuestas por la guerra. Él recibe de parte de sus compatriotas la colonia británica era entonces muy importante en Magallanes socialmente considerada y empresarialmente. La colonia británica residente ayuda a Shackleton con 1500 libras esterlinas para arrendar la goleta lobera Emma gobernada por el piloto León Aguirre. Un intenso temporal y las averías provocadas por el hielo terminaban con el intento. La goleta Emma era remolcada por el escampavía Yelcho comandado por el piloto Luis Pardo. Fue esta la circunstancia que ocasionó el encuentro entre Pardo y Shackleton. Ambos tenían un pasado en la marina mercante. Antes de entrar a la armada Pardo había estudiado en la escuela de pilotines a bordo de la Aptao en Coquimbo y había viajado por tres años como marino mercante alrededor del mundo. Remolcar en ese mar del Atlántico Sur a una goleta pequeña como la Emma no es una tarea fácil. Se le atravesó el remolque muchas veces y fue ahí donde Shackleton tuvo la habilidad asesorado seguramente por Worsley de darse cuenta que este era un marino cabal, un marino realmente astuto con mucho lo que decimos nosotros los marinos ojo marineros. Tenía mucho ojo marinero y dijo este es el hombre este es el buque entonces ahí se produce un momento mágico. Una vez en Punta Arenas Shackleton le pidió ayuda al vicealmirante Joaquín Muñoz Hurtado director general de la Armada de Chile este le ordena al contraalmirante Luis Víctor López que le proporcione un buque a Shackleton. Se comienza a generar un fenómeno de simpatía particular hacia este gringo tenaz y porfiado ya se comenzó había difundido su historia y que se jugaba a la vida y todo lo que tenía para recuperar y salvar a todos sus compañeros que habían quedado ahí en la isla de Elefante y él tenía que salvarlos y el que Chile le diera finalmente la ayuda final la mano final a través de nuestra querida Armada él busca lo mejor el almirante López en esta decisión porque el problema era de él el comandante en jefe o el jefe de la Marina le había dado la tarea a él y él decide poner su mejor buque su mejor hombre su mejor dotación resultado de eso éxito la Armada designaba al piloto Luis Pardo Villalón al mando de la Escampavía de la Escampavía y el Cho y precisamente por sus habilidades y por sus cualidades de liderazgo conocimiento del área por su pericia marinera el comandante en jefe del apostadero de esa zona lo mandó hacerse cargo de esta tarea difícil era un hombre era un hombre muy competente muy acucioso muy profesional y al mismo tiempo muy sobrio en su actuar tenía fama de buen marino y era al mismo tiempo un marino muy seguro de sí mismo y audaz el piloto Pardo trazó un plan con una carta náutica de 1821 y reclutó a marinos voluntarios de la mejor capacidad técnica para acometer dicha misión junto a ellos iba Shackleton y su plana mayor por lo que él me decía que iban todos contentos en forma como fueron en forma voluntaria y como se dice no lo pensaron dos veces ellos llegaron y partieron en forma era un buque pequeño era un buque que había sido una embarcación ballenera no tenía doble casco que era la exigencia para la para la Antártica no tenía calefacción que era lo principal tampoco tenía telegrafía y tampoco tenía luz eléctrica el buque tenía una hélice una máquina una caldera no tenía redundancia de equipo así que no podía fallar y hay que pensar que en esa época los buques que iban al polo sur o a la Antártica y al Ártico eran buques fundamentalmente de madera muy reforzados pero buques de madera por la mayor por la mayor flexibilidad de ese tipo de material respecto a los cascos de acero que además recordemos no eran soldados sino que eran remachados pero además hay que agregarle que en esa época las ayudas a la navegación el equipamiento que contaban los buques era mínimo por lo tanto la experiencia y la pericia marinera de su comandante eran absolutamente vitales y decisivas en cada operación un líder con la capacidad que tenía Shackleton de liderazgo aventurero arriesgado extrovertido se encuentra con este otro líder también marino también marino mercante hay muchas coincidencias pero aquí es un hombre introvertido reflexivo y con un tremendo ojo marinero pero también arriesgado el 25 de agosto de 1916 el Yelcho zarpó de Punta Arenas de madrugada y navegó por el estrecho de Magallanes hacia el canal Magdalena y siguió por el Cockburn y Ballenero finalmente navegaría por el Big hacia el sur y cruzaría entre los imponentes glaciares y ventisqueros que tanto emocionaron al naturalista Charles Darwin como él relataría después de explorar estos lares junto al vicealmirante Robert Fitzroy en 1834 luego el Yelcho se detendría durante una noche en Ushuaia en el lado argentino del Beagle después por las calmas aguas de este canal Pardo navegaría hacia el sur para llegar a la Caleta Banner en la isla en la isla Picton allí cargaría 30 toneladas de carbón como en este documento se constata el 28 de agosto en la madrugada la navegación prosiguió con buen tiempo por el mar de Drake en dirección hacia Isla Elefante después la temperatura descendía a 10 grados bajo cero en la medida que se progresa hacia el sur tiene dificultades de visibilidad hay neblina aparecen los primeros témpanos y tiene que ir navegando a través de ellos con mucha precaución Pardo era un técnico para navegar y avanzó a favor de los hielos cuidando su hélice aunque no pudo evitar chocar con algunos témpanos mi abuelo puso a toda la tripulación vigilante en distintas partes del buque observando y dando las voces de alarma en caso necesario y logró pasar la primera barrera de hielo para continuar entre hielo siempre pero parece que había más espacio hasta las cercanías de Elefante y ahí el hielo era mucho más denso y tuvo incluso que de alguna manera abrirse camino espolomeando uno de los icebergs que había ahí que por fortuna se partió y le permitió el acceso a la isla ellos tuvieron mucha suerte en relación a las tres experiencias anteriores porque cuando llegaron a la isla Elefante estaba descubierto el pack ice y eso les permitió ingresar a la isla Elefante tuvo mucha suerte y piloto pardo yo creo que siempre la vida algo de suerte tiene que haber pero lo que pesa y lo que diferencia los rescates previos al de pardo yo creo que es primero y fundamentalmente la experiencia subantáctica previa que tenía pardo justo a la hora del almuerzo del día 30 de agosto los 22 náufragos del Endurance que ya habían tenido que racionar severamente la ingesta de alimentos divisaron entusiasmados a una embarcación que se acercaba prendieron una fogata para hacerse notar y observaron con regocijo como el yelcho con la bandera chilena al tope de su mástil se acercaba hasta una distancia de 150 metros del hoy llamado Cabo Wild los gritos de hurra se repitieron una y otra vez después de sufrir 18 semanas de angustia Shackleton pudo constatar que los 22 estaban vivos y salvos y de inmediato fueron embarcados para ser devueltos a la civilización Pardo ordenó ir a toda máquina de vuelta a Punta Arenas entre las nubes negras apareció un sol de triunfo y esperanza al anochecer del sábado 2 de septiembre divisaron la luz del faro Dúngenes al día siguiente el Yelcho siguió avanzando por el estrecho de Magallanes hasta llegar a Río Seco a sólo 10 kilómetros de Punta Arenas ellos regresan y se detienen en primer lugar en el muelle histórico de Río Seco que era un muelle que tenía allí una compañía un frigorífico que exportaba carne congelada a Londra a Gran Bretaña y porque además en ese lugar había un teléfono que era el único teléfono que había para conectarse con Punta Arenas se detiene Chacleton y Pardo y desde ese teléfono existente en la gerencia de ese frigorífico se comunican con el apostadero naval e informan ya que han regresado sanos y salvos y que esperan en un par de horas más ir hacia el muelle de Punta Arenas La ciudadanía completa se volcó hacia el muelle uno ve la fotografía y está repleto está repleto todo el mundo celebrando campana al vuelo Fue un verdadero día de fiesta porque todo el mundo se sentía contento del éxito de la operación solidario además con Chacleton y sus compañeros era una verdadera fiesta popular Los homenajes se multiplicaron Chacleton dio una conferencia en el Teatro Municipal de Punta Arenas También allí se exhibieron por primera vez algunas de las imágenes de la expedición que el prodigioso lente de Frank Hurley captó magistralmente él mismo había revelado y copiado este valioso material fílmico en la iglesia de San James que pudo milagrosamente salvar de la expedición Y vemos por ejemplo la fotografía que se toma Pardo con todos los rescatados frente al Hotel Royal aquí en Punta Arenas el piloto Pardo aparece delante y Chacleton detrás con una mano en el hombro como diciendo este es el hombre que nos rescató Lo que fue en Valparaíso fue 100 veces más que lo que fue en Punta Arenas Sobre 20.000 personas habrían recibido a Chacleton en la ciudad de Valparaíso Se prepararon grandes cenas menú tocatas musicales se prepararon conferencias que se celebraron en algunos teatros de la ciudad Y la corona británica en agradecimiento le ofrece un pago de 25.000 libras una cantidad que para la época era muy significativa y él la rechaza y dice yo solamente cumplí con mi deber Destaco por ejemplo el hecho de que la expedición completa costó 36.000 libras la expedición de Chacleton y la corona incluyendo los buques y todo todo el equipamiento en fin seguramente el pago de los sueldos de los de los miembros de ella Mi abuela siempre hacía un comentario divertido cuando decía si yo hubiera sabido que el cheque era por 25.000 libras se lo habría quitado a Lucho porque así le decía a mi abuelo y me lo habría guardado aquí en el escote Pero el reconocimiento otorgado a Pardo por la corona británica no fue refrendado después por Chacleton en sus memorias ni tampoco por los historiadores británicos A medida que el tiempo pasa uno ve una campaña sistemática de minimizar lo que había hecho Pardo y engrandecer la figura del héroe británico No hay mención prácticamente del piloto Pardo en libros o en textos ingleses sino que todo el mérito del rescate y de toda la expedición se lo lleva a Chacleton Más aún En muchas publicaciones Chacleton y su plana mayor aparecen comandando el Yelcho Absolutamente falso Uno porque ningún marino de Chile lo aguantaría y Pardo era un marino de Chile de la Armada de Chile Eso no lo aceptaría ninguno de los que hemos mandado buques de nuestra Armada para ser claros y precisos Menos Pardo que era un hombre de decisión Segundo porque Pardo y su gente tenían las competencias y obviamente Worsley les iba a ayudar y Chacleton también en el lugar puntual Incluso se sabe positivamente que la ruta que habría sugerido el mismo Chacleton posteriormente hubo que enmendarla por la que había planteado inicialmente el propio Pardo Villalón Es increíble la situación de Chacleton porque Chacleton él siempre quiso figurar como en la historia de los expedicionarios antárticos y él participó en cuatro expediciones antárticas en ninguna de las cuatro logró nada y es el expedicionario más famoso de la Antártica Es increíble Sir Ernest Chacleton moriría seis años más tarde a los 48 años de edad en Georgia del Sur antes de iniciar su cuarta expedición al continente blanco Su legado perdura hasta hoy porque su liderazgo a rojo y lealtad hacia su tripulación fue excepcional Luis Pardo Villalón se retiraría de la Armada y años después sería nombrado cónsul de Chile en Liverpool donde caminaría sus calles anónimamente pero orgulloso de haber cumplido con su deber y proyectado un precedente geopolítico importante para su patria Queremos resaltar la figura de Piloto Pardo No queremos hundir la figura de Chacleton Yo creo que Chacleton tiene su lugar en la historia tiene su ideal en este rescate pero nosotros queremos que Piloto Pardo esté a la altura de lo que se merece e indudablemente que ha habido un ninguneo de su hazaña Él cumplió la misión y la cumplió bien Es un héroe anónimo es un héroe porque él cumplió una misión para la cual nadie quería arriesgarse 1916 marca ciertamente la presencia de Chile en la Antártica desde esa fecha y somos nosotros el país más cercano a la Antártica estamos a 700 kilómetros de la Antártica y eso nos da una posición preferente La presencia de Chile se estableció más de 30 años después de la gran hazaña del Piloto Pardo que fue la primera misión oficial de Chile en la Antártica y hoy se ve reflejada por un número de bases que desarrollan una gran variedad de tareas protegiendo la vida humana el medio ambiente proveyendo apoyo logístico a la navegación a los operadores antárticos y a las actividades científicas que se desarrollan Estamos en una posición de vanguardia eso sí que es importante estamos haciendo un aporte de verdad a la ciencia del mundo y estamos con eso prestigiando nuestra labor como país y estamos permitiendo prestar un servicio grande a toda la humanidad Y todo comenzó hace 100 años Hoy en Isla Elefante solo vive la valiente figura del héroe Luis Pardo Villalón rodeada de sus legítimos habitantes miles de pingüinos Pardo se yergue sereno como en vida y en forma silenciosa sigue resistiendo estoicamente la indiferencia de algunos acerca de su gran hazaña y el intenso frío polar pero convencido íntimamente como en la carta que le envió a su padre e inspirado en el ejemplo patriótico de Pratt que tenía que cumplir con su deber aunque el precio fuera la muerte así no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!